Bueno, fue algo que se ocurrió a partir de que no existía ningún restaurante de comida cubana en todos los alrededores y bueno, pues se nos ocurrió ese proyecto con Jessy, que es el administrador del Hotel Don Antonio, donde estamos todos los cubanos que estamos en este proyecto. Bueno, fundamentalmente va a ser el congrí o arroz que nosotros le llamamos moros y cristianos también, que es arroz con frijoles, con frijoles negros, fricassé de cerdo, fricassé de pollo, pollo frito, bistec de cerdo, también vamos a acompañar también el bistec de res. Bueno, los precios de todo lo que esté compuesto por pollo va a tener un costo de 50 pesos mexicanos. El resto, que sea carne de cerdo o carne de res, va a tener un valor de 60 pesos mexicanos. Bueno, nos ubicamos en la calle González, 2435, aquí a un costado del Hotel Don Antonio. Bueno, invitamos a todo el pueblo mexicano de aquí, de Nuevo Laredo, los invitamos a que vengan a probar nuestra comida cubana, insertándole algo de la comida típica mexicana también para que tenga mayor aceptación.